Buenos días bicicletario, no bicicletario, gente general. La recomendación de hoy es visitar el centro del Uruguayo. Mira qué animal, que está en peligro de extinción. Este es el macho. Estamos en Caguayes de arriba, en el centro del Uruguayo, que está lo de Villablino, para situar a la gente. Y esta es la hembra, el macho y la hembra. Un animal que está en peligro de extinción, que vive por aquí, por estos bosques, y que está súper, súper vigilado. O sea, no se os ocurra andar por ahí, porque si os pilla la guardia, os mete una repimenda fina filipina. Centro de Uruguayo, en Caguayes de arriba. Está súper chula. Os voy a enseñar otra parte, porque no os voy a enseñar mucho, para que vengáis a verlo. Bueno, ahí hay otra sala, que ya la pasamos. Y aquí está... ¿Esta sala de qué es? La sala de las brañas. Mira. ¡Ay, que se me cae el teléfono! Ahí está. ¡Hala! Que vengáis a verlo. Con esto en bizcocho, ya sabéis.